El radiograma decía Tu hijo nació Como hemos de llamarlo Yo andaba entonces por las islas Dispersa procesión del basalto Coágulos del estupor Secos ganglios de la eternidad Eslabones de piedra en la palma del océano Rostros esculpidos por el fuego sin edad Soledad Cerquedad relampagueante de la duración Enconado olor seminal de los esteros Andaba, anduve y dije Mientras vociferaban la sangre y las gaviotas Se llamara Pedro Pedro huesos de pedernal Pedro riza de piedra Piedra inflamada por la lumbre de meteoros de la vida El radiograma decía Tu hijo nació Envía su nombre Yo andaba entonces por el archipiélago Renégrida osamenta del basalto Sílabas del silencio Sillares de la eternidad Guirnalda de piedra en el pecho del océano Coloquio de cíclope sin edad Soledad Orfandad deslumbrante del espacio Desgarramiento de túnicas del viento Andaba, anduve y dije En tanto aullaban el sexo y las pocas Te llamarás Pedro Pedro venas de ropa Pedro llama de piedra Piedra enardecida por el aliento de leones de la vida El radiograma decía Tu hijo nació ¿Cómo lo llamaremos? Yo andaba entonces por las galápagos Cetrinas de encías del basalto Alveolos del desamparo Ventadura de la eternidad Diadema de piedra en la testa del océano Mantos de lava sin edad Soledad Oquedad fulgurante del tiempo Hervor continuo de astros al pie de los acantilados Andaba, anduve y dije Entre el bramido de los sueños y las olas Te llamaré Pedro Pedro espinazo de peña Pedro piedra sin edad Piedra tenaz e incandescente que ha de sobrevivir Hijo mío Mordido implacablemente por los nitratos de los días Parecía estallado en diamante Hecho para en piedra durar Hecho para perdurar Entre las proliferaciones de rumbre del tiempo Pero todo cuanto arde en la sangre o la inteligencia Suena caída de hojas y aniquilamiento Hay cinceles de piedra para hendir la roca Hay impacto sordo de fruto de golpe de las masas Hay facciones abrazadas por la lengua de la caducidad Rostros de piedra Rastros de piedra Semblantes de piedra rapanui Pómulos curtidos por la soledad del mundo Priso del desamparo Cuencas imperturbables donde se agasaja el tiempo Como un pequeño animal despavorido Sienes de piedra Mandíbulas de piedra Pedro basalto o Pedro isla de pasco Piedras contaminadas por la pasión del hombre Piedras corroídas por las ales del exterminio Piedras que han ido aligerando el volumen En el polvo sollozante de los adioses Hijo mío Azotado salvajemente por la desesperación de las olas Parecía cincelado en granito Hecho para en piedra endurar Hecho para perdurar Entre la frenética agitación de las aguas Pero todo cuando se enciende en el corazón o el tacto Se infecta de perecimiento Hay puntas de obsidiana de las armas de mis abuelos Hay grasnido de halcón de las hachas arrojadizas Hay lajas de las calzadas imperiales Rótulas de piedra Vértebras de piedra Escalones de piedra de Machu Picchu Cresta en la que afilan su alfángel a centellas Balcón arisco del cóndor Goterón de silencio donde anida el tiempo Como flor entre los costillares triturados del trueno Fémures de piedra Párpados de piedra Pedro Asperón O Pedro Machu Picchu Piedras dejadas de la mano del hombre Piedras caldeadas por los tizones de la agonía Piedras que han ido desvaneciendo el afuera En el polvo de las despedidas Piedras que han ido desvaneciendo el afuera En el polvo de las despedidas Parecías labrado en pedernal Hecho para en piedra madurar Hecho para perdurar Entre la silenciosa violencia de las cenizas Pero todo cuanto toca la mano o el amor Empieza a vacilar y desmenuzarse Hay guijarros vuelto silbo de dardo por la onda Hay hornacinas de donde el cierzo expulsó al guerrero Hay volúmenes arrancados al sueño de la geología Muros de piedra Hombros de piedra Tinteles de piedra de Incapirca Proa despedazada en los arrecifes de lo perecedero Encordadura del aguacero Gran ábside donde golpea el viento como un muñón de cólera Torso de piedra Cejas de piedra Pedro Pórfido o Pedro Incapirca Piedras contagiadas por el desvelo del hombro Piedras carcomidas por los líquenes del exterminio Piedras que han ido consumiendo su presencia Devoradas por la suturación de la muerte Desesperado revoloteo del instante Nosotros Los insensatos Los alimentadores de desmesuras y de tumbas Los que nos desvelamos por saber qué hacemos aquí Anhelamos la inmensidad del océano Y solo nos pertenece la indecisión de la lágrima Pedro Piélago te quise Te tuve Pedro Gota Pedro Marte ansié Te perdí Pedro Espuma Como a la playa la marea debía sobrepasarme Pero tu muerte crecía más rápido que mi amor Delicada espina de erizo Sombrilla errante de la medusa Agonía de terciopelos del deslizamiento del pez Chillido de la gaviota entre el fragor dula rompiente Todo se ahonda Se hunde Se difunde Parecías forjado con la tenacidad de la recife Para yo molvidado del tiempo Indeclinable jabalina del albatros Pero fuiste al eteo de golondrina en el vendaval Imaginé disparándose tus huesos con la gracia tenaz de las columnas Pero fuiste apenas resplandeciente estertor del róbalo aventado en las arenas Ay, Pedro Estela de algas Ay, Pedro Salpicadura de ola En el rutilante acantilado de la vida Fulminante incandescencia de lo efímero Nosotros Los desatinados Los alimentados con desvaríos y frustraciones Los que nos obstinamos por justificar el júbilo de estar aquí Jodiciamos la vastedad del bosque y solo nos pertenece la vacilación de la hoja Pedro Selva Estruendo de la catarata Todo se ahonda Se hunde Se refunde Parecías erguido con la resiedumbre del olivo Encina olvidada del tiempo Horla inabarcable del vuelo del gavilán Pero fuiste colibrí en el embudo del huracán Concebí perfilándose tu frente con la dulce pertinacia de las cortezas Con el agravidez de las raíces Pero fuiste apenas crujido de ala de ángel De la espiga pisoteada por el casco Hay Pedro huella de garza Hay Pedro rasguño de viento En el resplandeciente promontorio de la vida Incesante remolino de la hora Nosotros Los obcecados Los urdidores de discordias y silogismos Los que nos desesperamos por descifrar los signos de la incertidumbre Ambicionamos la imperturbabilidad de la montaña Y solo nos pertenece a la postración del polvo Pedro megalito te quise Te tuve Pedro guija Pedro roca te ansié Te perdí Pedro arena Como a la colina en la luna debías desbordarme Pero tu angustia cundía más rápido que mi dolor Trizada lámina de lápiz lázuli Deslumbradora llaga del diamante Relampagueante éxtasis de la vena aurífera Arrullo de paloma entre la vociferación de la luz Todo se hunde Se funde Se confunde Parecía implantado con la serenidad del nevado Filón olvidado del tiempo Majestuosa rúbrica del vuelo del jerifalte Pero fuiste empeño de mariposa y la tempestad Pretendí recortándose tus hombros con la poderosa simplicidad de las cumbres Con la perseverancia de las murallas Pero fuiste apenas súbito centelleo del guijarro machacado en el torrente Ay, Pedro, cráter extinguido Ay, Pedro, desmoronamiento de arena En el desfiladero insondable de la vida En verdad ¿Fue verdad? ¿Eras tú el que pendía de la cadena del higiénico Como seco mechón de sauces sobre el río? Ser ido Ser herido Sal diluida Suicida Ah, surco de paloma del pensamiento Borrado por el sonido atronador del desdén Ah, soberbia del astro que manda al diablo su órbita Ah, pertinaz repudiador de lo establecido Pedro gorra al revés Pedro muerte a los pájaros Pedro rompe los vidrios y el eterno brazo entablillado Pedro fermentación de vísceras de la vid Sólo que ya no estás Sólo que al cerrarte los párpados Para velar el relámpago congelado de tus ojos Ya no te reconocía ¿Eras tú en verdad? ¿Eso de helada indolencia de témpano? ¿Eso de pavesas que la desesperación insta a soplar? ¿Eso que se desmorona en las tinieblas para siempre? ¿En verdad fue verdad? ¿Eras tú quien colgaba de la cadena del higiénico Como polea inútil de una construcción abandonada? Ser ido Ser sido Sol de huida Suicida Ah, recinto de espejos del pensamiento Empañado por el vaho de amapolas de la pasión Ah, fascinación siniestra por el ojo del remolino del vacío Ah, sempiterno impugnador de los acatamientos Pedro calzoncillos al revés Pedro cabeza rasurada Pedro cero en gramática Y los faldones de la camisa afuera Pedro ofuscación de enredaderas de la vida Sólo que ya no estás Sólo que al ponerte las manos sobre el pecho Para devolverte a la inocencia delirante de la materia Ya no te reconocí ¿Eras tú en verdad? ¿Eso de vana crispación de mano de náufra? ¿Eso de cenizas que el viento no tardará en dispersar? ¿Eso que devoró su reserva de lumbre en una sola fulcuración? ¿En verdad ¿Fue verdad? ¿Eras tú el suspendido de la cadena del higiénico Como un péndulo paralizado en la eternidad? Ser ido Ser sido Ser huida Suicida A palacio de cristal de la inteligencia Invadido por las emanaciones coléricas del instinto A obstinación de mariposas por el otro lado del espejo A perpetuo opositor a lo constituido Pedro calcetines al revés Pedro ojos emplomados Pedro chaquetas de estrafalarias Y los cuadernos extraviados Pedro exasperación de jaguares de la vida Solo que ya no estás Solo que el mirarte por última vez Antes de entregarte a la humedad y a la disipación Ya no te reconocía ¿Eras tú en verdad? Eso de melancolía de estandartes abatidos Eso de inmovilidad que antecede al furor subterráneo Eso de luto y gérmenes ya alimento de los tréboles Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video